Estamos aquí en la radio pública con Sacha Llorenti, él es embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas y es el representante y el presidente del G77 más China. Buenos días Llorenti. Muy buenos días, un privilegio estar en su sintonía y un saludo a todas y a todos. Usted está visitando Buenos Aires para participar del encuentro deuda externa y Derechos Humanos que organiza la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cómo cree usted que afecta las deudas externas a la democracia y a los intereses de la población? Ese es un tema de vital importancia, no solamente para el sistema financiero, no solamente para las cuentas públicas, sino que está íntima e indisolublemente ligado a los derechos humanos y en especial al derecho al desarrollo de los pueblos. Cuando hablamos de la reestructuración de la deuda soberana, estábamos hablando de la posibilidad de los estados para cubrir con compromisos, pero sin que estos, por supuesto, alteren los desafíos de desarrollo que tiene cada estado. Y segundo, en un marco de predictibilidad. El tema de los fondos buitres es un tema que afecta a varios estados, no solamente a la Argentina, y pone en riesgo justamente la posibilidad de predictibilidad en la reestructuración de la deuda soberana. Y reitero, eso está íntimamente ligado al derecho a la educación, al derecho a la salud, al derecho al desarrollo de los pueblos. Por eso es que gracias al liderazgo de Argentina, de la presidenta Cristina, de su equipo diplomático, se ha podido poner en primera línea, en el tapete del debate internacional, ese tema. Y son varios grupos que ya se han pronunciado sobre este tema, entre ellos el que preside Bolivia, que es el G77 más China, que reúne a 134 países del globo. Es decir, es el grupo más grande e importante de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas en septiembre aprobó la creación de un nuevo marco legal para la reestructuración de las deudas soberanas y para evitar así ataques como el que sufre en este momento nuestro país. Y el rol del G77, de este bloque que usted está presidiendo, fue muy importante para que se logre esta resolución de la ONU y de que no se permita que los fondos buitres paralicen las actividades de las reestructuraciones de la deuda. ¿Cuál fue la importancia de esta resolución? Es un proceso muy interesante porque primero se, es decir, conjuncionaron varios elementos. Uno, la presidencia de Bolivia en el G77, que tiene una relación, por supuesto, de las mejores con la Argentina. La relación que se ha construido allá en Nueva York con la embajadora Marita Perceval, que es una persona realmente extraordinaria, no solamente en su calidad profesional, sino en su calidad humana. Y el hecho de que allá se nos ocurrió en primera instancia que tanto el ministro de Economía, Kicillof, como el canciller de la Argentina puedan ir al G77 y hacer primero un informe de la situación al grupo. Reitero, el grupo está conformado por 134 países. Ese informe causó mucho impacto entre los miembros del grupo. Inicialmente se hizo un pronunciamiento de respaldo a la Argentina. Eso fue en junio. Eso fue en junio. No, en junio fue la cumbre de jefes de Estado que hace una mención a los fondos buitres. Pero ya el apoyo a la Argentina específicamente se da un poco después en una reunión que se hizo en Nueva York, en la que no solamente se hace un pronunciamiento, sino que además se envía una carta del G77 al juez Griesa. Posteriormente a ese hecho muy importante para el grupo, empezamos a debatir entre los 134 miembros del grupo la necesidad de que este sea un tema que trate la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchos de los países desarrollados, porque la mayoría de los en desarrollo están de acuerdo con esta iniciativa, dicen que este no es un tema que tenga que ser tratado por la Asamblea General, sino que tiene que ser tratado por el Fondo Monetario o por el Club de París. Lugares, escenarios en los que ellos tienen el control de la mayoría y un país no es igual a un voto. Ese es el escenario de la Asamblea General de más democrático. Empezamos a trabajar un proyecto de resolución inicialmente con la Argentina y luego con un grupo pequeño de países y luego se lo planteó al G77 y el G77 lo aprobó y luego se inició un proceso ya ante la Asamblea General y se dio, yo creo, una histórica votación en septiembre de este año. Se aprueba esta resolución que marca un antes y un después, no solo en el tratamiento de estos asuntos del sistema financiero, sino también de la propia dinámica de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el escenario más democrático que tenemos en el mundo donde cada estado, sin importar cuánto dinero tenga en su PIB o cuántos habitantes tenga o cuánta extensión de territorio tenga, tiene el mismo voto, el mismo valor en su participación que cualquier otro estado. Entonces ahí se aprueba esa decisión que establece la necesidad de llevar adelante el mecanismo y ahora estamos en la segunda etapa de este proceso que es en primera instancia aprobar una resolución de modalidades, de las formas en las que se va a tratar este tema y el próximo año ya la construcción del mecanismo. Desde los 70 que no se trataba en las Naciones Unidas temas relacionados con la arquitectura financiera, usted habla que esto marca un antes y un después. ¿Cree que esto va a llevar a cambiar de a poco la arquitectura financiera internacional? Creemos que no existe otra forma. El Fondo Monetario no se va a cambiar a sí mismo. La forma en la que la desregulación de los mercados financieros no se van a regular ellos mismos, me refiero a los mercados, y es por eso que las instancias más democráticas y globales tienen que actuar para empezar ese proceso que no es sencillo, que no va a ser de un día para otro, pero sí de transformación del sistema financiero en el tema de los fondos buitres, que es una amenaza no solo a la Argentina o a varios países del Caribe e incluso de Europa, sino que es una amenaza a todos, a todos, países en desarrollo o países desarrollados, porque esa lógica de dejar todo en manos de un mercado salvaje, por supuesto nos lleva a situaciones como esta, en la que un juez, un juez de un estado, de los 193 que tiene el mundo, un solo juez, puede poner en una situación de riesgo, no solamente la posibilidad de cumplir con las deudas, porque en este caso, en el caso de la Argentina, es que se tiene, se paga, se quiere pagar, pero no se la deja, sino que hay otros estados que probablemente no estén en esa situación y que no puedan pagar, y que un juez tenga la posibilidad de paralizarles las finanzas y la posibilidad de desarrollo. Que Argentina haya logrado poner este tema junto con el G77, con UNASUR, con Mercosur, que también han apoyado desde primera hora a nuestro país. Habla de que estamos en un mundo multipolar donde las voces de nuestro continente y de grupos como los BRICS se empiezan a escuchar más fuerte. Sin lugar a dudas. Yo creo que, aunque uno lo vea con mucha lentitud, es decir, que los cambios son pocos, pero esta resolución es un ejemplo muy claro de que se está avanzando en la construcción, puede sonar muy grandilocuente, pero de un nuevo orden mundial, en términos, en este caso, financieros. El tema de los fondos buitres le ha mostrado al mundo, gracias al liderazgo de Argentina, hay que reconocerlo con todas sus letras, gracias al liderazgo de Argentina, de la presidenta Cristina, del canciller Timerman y del trabajo que ha hecho Marita Perceval en Nueva York, le ha mostrado al mundo la fragilidad de cada estado ante la amenaza de los fondos buitres, pero también, al mismo tiempo, la posibilidad de construir conjuntamente una alternativa. Y ese es un ejemplo que va a quedar inscrito en la historia de la diplomacia multilateral por siempre, porque todos nos referiremos al histórico día de septiembre en el que se aprobó esta decisión, por 124 votos a favor, en la que estos países, los países en desarrollo, vieron nuevamente que unidos pueden iniciar este proceso de transformación imprescindible para el sistema financiero. Y esto ha activado, como usted planteó hace un ratito, que en organismos como las Naciones Unidas, todos los países empiecen a ser iguales. Y las Naciones Unidas, el año pasado, en su organismo, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitió un comunicado donde apoyaba a Argentina y decía que Argentina no tenía que ser frente a los fondos buitres. Ahora Bolivia forma parte de este Consejo de Derechos Humanos. ¿Cómo está trabajando el Consejo? Bueno, nosotros empezamos nuestra gestión el primero de enero, es decir, en unas semanas más empezaremos a trabajar, pero nos hemos puesto como una de las tareas más importantes justamente esta de el apoyo a la Argentina en el tema de los fondos buitres, pero no solamente a la Argentina, porque no es un tema de Argentina exclusivamente, es un tema que tiene que, y concierne a todos, absolutamente a todos. Y es muy importante lo que usted señala, porque ha habido una, valga la expresión, una escalada de apoyos desde los grupos subregionales más pequeños, como el MERCOSUR, UNASUR, CELAC, o los BRICS. CELAC es un trabajo muy importante, tiene una presencia muy fuerte en el escenario multilateral. Ahora el G20, hace pocos días, y el G77, que como digo, es el grupo más importante y más grande de Naciones Unidas. Entonces, sin duda, el Consejo de Derechos Humanos va a jugar un rol muy importante. Hace pocas semanas también se aprobó la necesidad de investigar a los fondos buitres, es decir, de hacer un relevamiento de información, porque estas entidades están funcionando en todo el mundo y viendo como, bueno, yo creo que los buitres se sentirían ofendidos ante la forma en la que ellos actúan. Pero creo que además se ha acuñado este término en el escenario multilateral. Incluso el G20 habla de los fondos buitres con ese nombre y con ese apellido, lo que es muy importante para saber de qué estamos hablando exactamente. Entonces, yo creo que, reitero, gracias al trabajo conjunto que se ha realizado, la solidaridad de los países del sur y el liderazgo argentino, hemos avanzado en una tarea imprescindible. A nosotros, cuando surgió este problema hace poco tiempo, el presidente Evo dijo lo que es contra la Argentina es contra Bolivia, lo que es contra el pueblo argentino es contra el pueblo boliviano. Y por eso es que se ha tratado de apoyar desde la presidencia del G77 a este trabajo de la Argentina. El presidente Evo Morales, el 12 de octubre pasado, se impuso en las elecciones generales por un 61% de los votos. También obtuvo la mayoría parlamentaria al lograr el dos tercios en ambas cámaras. ¿Cómo impacta la integración regional en el proyecto de gobierno de Evo Morales? ¿Cómo piensa llevar adelante la integración en este próximo mandato? Bueno, ha sido un momento histórico para mi país, la victoria con más del 60% del presidente Evo, y tiene que ver con muchos factores. Yo creo que uno de los más importantes es la madurez del movimiento popular boliviano, la consolidación de que el gobierno tiene que estar en manos de la mayoría y no en manos de unos cuantos, pero también es consecuencia de los grandes logros económicos, políticos y sociales, gracias al liderazgo de Evo. Evo en estos momentos encarna este proceso maravilloso que vive en mi país, y yo he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con él por varios años, y es su empeño, su decisión, su compromiso con el país, su sacrificio personal, su disciplina, su inteligencia, la que ha llevado a Bolivia ahora a ocupar los primeros lugares en términos económicos y sociales de la región. Bolivia es el país que más ha reducido la desigualdad de todo el hemisferio occidental. es uno de los países que está creciendo, es el segundo país en el mejor clima de inversiones de la región, es el país que tiene mayor crecimiento económico, que más ha reducido la pobreza, que es uno de los que más invierten en educación, hemos erradicado el analfabetismo, nos queda por supuesto mucho camino por recorrer, pero Bolivia, todo lo que tiene que estar arriba está arriba y todo lo que tiene que estar bajando está bajando, y esa es una gran experiencia para un país como el mío, que era hasta hace poco el más pobre de toda la región. Pero eso también tiene que ver con lo que usted señalaba, que es el escenario internacional. Hace poco leía un artículo de Emir Sader, el pensador brasilero, sobre la nueva hegemonía que se ha construido en la región, una hegemonía antineoliberal, una hegemonía que pretende reformar el sistema capitalista, porque tal y como está, pues no nos atreveríamos a regular, por ejemplo, el tema de los fondos buitres. La presidencia de Cristina, primero de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández para Bolivia, por supuesto, no solamente por el hecho de ser vecinos, sino por la solidaridad, ha sido muy importante, Lula y Dilma, lo propio, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, nuestra relación con Ecuador a través del presidente Correa, con Nicaragua, con Cuba, pero incluso mucho más allá, el potencial que ya se ha visto de UNASUR y de CELAC, y los grandes avances que se tienen en el MERCOSUR, son un ejemplo de que nuestra región, la región latinoamericana y del Caribe, es un ejemplo del mundo. No hay otra región como la nuestra en términos de paz. CELAC ha sido declarada una zona de paz y libre de armas nucleares, y que está teniendo un crecimiento, sin lugar a dudas, de los más importantes del mundo. Entonces, sí, todo eso ayuda a esta conjunción, a esta constelación, a este alineamiento de planetas para un triunfo histórico en mi país. Usted fue viceministro de Movimientos Sociales antes de ser el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. ¿Qué rol tiene el pueblo en el gobierno de Hugo Morales? Él ha dicho antes de las elecciones que su partido político no es un partido, sino es un movimiento. Así es, y hay que estar en Bolivia para conocer la diferencia, porque más que un partido político, el MAS, mi partido, es una confederación de movimientos sociales. Están ahí los campesinos, están los mineros, están los fabriles, los trabajadores petroleros, las juntas de vecinos, las comunidades interculturales, que son, así se las denomina en mi país, los pueblos indígenas, etcétera, todos ellos unidos en torno a una forma de organización que no es la propia, digamos, de los partidos occidentales. Y esa confederación es la expresión del pueblo boliviano. Ahí están los más pobres, los más trabajadores, los más honestos, los que cada día tienen que levantarse a las 4 o 5 de la mañana para garantizar tener un plato de comida. Entonces, ellos están conduciendo al Estado, gracias al liderazgo, reitero, de Evo. Ellos están dirigiendo los destinos del país. A Evo Morales nadie le puede decir que tiene vínculos con ninguna empresa petrolera, con ninguna empresa minera, campesino, dirigente sindical, lo propio con el vicepresidente García Linera. Y gracias a eso, es decir, a que tenemos políticos dedicados a la política, no a utilizar la política para hacer negocios con nadie, sino dedicados a la política y entendida, como dice Evo, como servicio a los demás. Es que tenemos este proceso tan importante en el que estamos erradicando la pobreza, estamos mejorando la salud de los bolivianos, mejorando incluso las inversiones privadas. Y eso gracias a un proceso de, la clave del éxito boliviano es la nacionalización de los recursos estratégicos, los hidrocarburos, las telecomunicaciones, la energía. Como hizo el presidente Néstor Kirchner en Argentina y siguió a la presidenta Cristina Fernández, Evo, como hicieron ellos con el tema de Malvinas, que lo pusieron en primera plana en todos los foros internacionales, Bolivia hizo lo mismo con el reclamo de una salida al mar soberana. ¿Cómo piensas llevar adelante las negociaciones con Chile a partir de que asumió la presidencia nuevamente la presidenta Michelle Bachelet? El tema de la salida soberana al mar para Bolivia es un tema inclaudiclable, es un tema que está tatuado en el alma de los bolivianos y bolivianas. Y es junto al tema de las Malvinas, yo podría referirme no solo a nivel regional, sino a nivel global, cuáles son los grandes temas de la humanidad ahora. Por supuesto, el tema de Malvinas, el tema del mar para Bolivia, el tema del bloqueo contra Cuba, el tema de Palestina, que son los temas más importantes de la agenda mundial en términos de heridas abiertas. Nosotros, por supuesto, tenemos una relación de hermandad con el pueblo chileno, pero lamentablemente una invasión injusta, como todas las invasiones, nos arrebató de 400 kilómetros de costa. Bolivia nació a la vida independiente con 400 kilómetros de costa, es decir, una salida al mar muy importante. Después de esta invasión, en 1879, Chile arrebata toda la salida al mar a Bolivia y desde entonces estamos reclamando para que Bolivia retorne con un acceso soberano al Océano Pacífico. Se han hecho varias negociaciones a lo largo de los años y varias promesas y negociaciones iniciadas con planteamientos de parte de Chile para que Bolivia pueda tener ese acceso al mar. Nunca se consolidaron esas negociaciones de parte de Chile, siempre avanzaban hasta cierto punto y luego retrocedía. Y el presidente Evo intentó construir una relación de mucha confianza con la presidenta Bachelet. En su primer mandato. Sí, sí, exactamente. Se estableció una agenda de 13 puntos entre los que estaba el tema del mar. Lamentablemente no se resolvió ese tema y con el expresidente Piñera tampoco se avanzó. Y en Bolivia existe una conciencia y una convicción clara de que si bien vamos a estar ahí hasta el último día, hasta retornar de manera soberana al Océano Pacífico, tampoco podemos esperar otros 100 años. Entonces se planteó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia para que la Corte establezca la obligación de Chile de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Está en esa etapa. Sí, le dijo que era incompetente el tribunal para tratar este tema. Sí, eso lo va a definir el tribunal en pocos meses, el próximo año. Nosotros estamos convencidos de la competencia del tribunal y al mismo tiempo hemos abierto todos los canales de diálogo. Nosotros queremos resolver este tema. Si es posible hacerlo a través del diálogo, mucho mejor. Pero estamos seguros que no solamente la historia, así como a la Argentina en el caso de las Malvinas. Es la historia, es la justicia, es el derecho internacional, es la solidaridad de los pueblos la que nos acompaña en un reclamo que no es un reclamo que tiene que ser interpretado como inamistoso, sino todo lo contrario. Porque estamos seguros que cuando resolvamos estos temas, y hablando de la región, el bloqueo contra Cuba, la plena soberanía, la recuperación de la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, si les retiro de esa fuerza de ocupación colonizadora y el retorno de Bolivia de manera también soberana al Océano Pacífico, nuestra región va a ser una región mucho más sólida, mucho más fortalecida en sus vínculos de solidaridad y unidad. Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, le queremos agradecer que se haya acercado a la radio pública para hacer esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por el privilegio. Adiós.